Y le voy a preguntar su opinión al querido Jaime Hernández, ese sí es reportero de guerra, no chingaderas, con responsable mexicano en diferentes partes del mundo, décadas en los medios de comunicación, y hoy desde su independencia, uno de los mejores analistas de nuestro país. Mira que me estoy quedando corto, querido hermanito, mi querido Jaime Hernández, es fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos, ahora sí que no apto para cínicos también, analizar estas declaraciones de Roy Campos, de Consulta Mitowski, mi querido Jaime, ¿cómo estás? Te mando un abrazote desde Los Ángeles, un lugar que conoces muy bien, por cierto, acá a las afueras del consulado. ¿Cuántas manifestaciones, cuántas protestas me llevaron hasta ahí, hasta las puertas del consulado de Los Ángeles? Gracias, historias tumultuosas, historias tristes, historias divertidas. Te envidio, querido hermano, te envidio, qué bueno que estás haciendo esta labor de tomarle el pulso a la comunidad migrante en momentos, en los prolegómenos de lo que quizá, como bien dijiste, va a ser la elección más importante en la historia de México, que por cierto, 2024 va a ser un año que va a reunir a elecciones las más importantes en todo el mundo, porque hay elecciones, fíjate nada más, en Estados Unidos, en China, en la India, en Pakistán, o sea, el número de elecciones que se van a producir este año en todo el mundo es alucinante. Así es que me da mucho gusto que un periodista de raza como tú esté ahí tomándole el pulso, platicando con nuestra gente, porque yo creo que es muy importante escuchar a nuestra gente, porque gente como nuestra, sabes que uno de cada diez mexicanos vive en Estados Unidos, uno de cada diez. Así es que de esa dimensión es la importancia que tenemos y además yo creo que nunca como hoy tenemos un presidente retornando al tema de Roy Campos, que había sido tan territorial, tan territorial porque allá por donde tú te muevas de México, el afecto, la adhesión hacia Andrés Manuel López Obrador es indiscutible, pero no solamente dentro de México, también en Estados Unidos hay mucha gente que por primera vez todos los días está al pendiente de la mañanera, de los planes de gobierno, en fin, yo creo que por eso es muy importancia, es de mucha importancia abrir esa ventana hacia Estados Unidos, hacia nuestros paisanos, sin los cuales esta economía mexicana no habría experimentado el milagro que está experimentado, querido Vicente. Estoy aquí recibiendo, ¿qué me trajeron muchachas? Champurrado, mi querido, para que veas que eso también es parte de las coberturas, mi querido Jaime, esta gente tan generosa, estos migrantes tan generosos, que están comprometidos a la distancia con este proceso de transformación y que sí consideran que de vez en cuando brilla la honestidad de esos analistas, de esos encuestadores como Roy Campos, que de acuerdo a su opinión posiciona a Andrés Manuel López Obrador como la figura del año. Y creo que tiene razón, fíjate que más allá de que lo diga Vicente Serrano, que lo diga Jaime Hernández, escuchar a Roy Campos que admita que en las mesas se habla de los programas sociales de López Obrador y de todo lo que está ocurriendo en nuestro país es muy interesante, porque además hay que hablar del sistema económico, de estas propuestas del presidente que están teniendo resultados.